Estamos esperando, señor, a que nos deje de hablar con ustedes. Estaba viendo que me eliminaron algunas amistades. ¿De dónde, jefe? Del Face. ¿Quién lo eliminó? ¿Cómo ves? Es que, fíjate, tú me estás haciendo una buena pregunta. Guacha, guacha, guacha. Yo quiero que ustedes vean con quién está chateando el señor. No se alcanza a ver, pero se apellida Garza. No, no, no. No, pero, por ejemplo, cuando un amigo te elimina, ¿tú te enteras? Ah, no, generalmente no. Cuando tú le quieres mandar un mensaje, ya te aparece como si no fuera tu amigo. Ahí te enteras. Ahí te enteras. Y luego, cuando tú eliminas a alguien, ¿la persona se entera? No. Ok, déjame eliminar como unos. ¡Ey, dale! Porque, mira, tengo como cinco mil, pero la neta, la neta, es más, es más, fíjate, y te voy a, vamos a hacer un acuerdo aquí en este momento. Pero se apellida Garza. Todo nuestro contacto con redes ahora va a ser a través del Face de Tres Gruperos. ¿Qué te parece? Me parece más que genial. Búsquenos en Facebook como Tres Gruperos oficial, ¿verdad? Como Tres Gruperos oficial, y de veras, hay muchas cosas. Como, por ejemplo, hoy, fíjate, así rápidamente te cuento. Hoy llegué a un establecimiento donde venden pollo y te dan arroz, frijoles y salsita. ¿Cómo se llama el establecimiento? Me gusta una pollada. Y me dice un vato, ¡ah! ¿Todavía estás en la radio? ¡Ay, sí! ¡Claro! Le dije, estoy en la tele. Hace más de 20 años. Bueno, jefe, no le haces. Quiero decir que porque mi Face está mal. Tengo que estar en el Face de Tres Gruperos oficial. Eso es lo importante, que lo actualice, porque no sirve de nada que tenga un Facebook y no lo actualice. Por ejemplo, nosotros hoy en la mañana subimos unas fotos de Nancy de la O, completamente naked. ¡Cállate! La subimos como Dios la trajo al mundo. Estás loco, estás completamente mal de ser, pero tú. Así como Dios la trajo al mundo. A ti te vamos a sacar. A mí me van a sacar, pero del programa. ¿Por qué? ¿Por andar diciendo que sí combina la cortina con el tapete? No, no, no. El señor está siendo muy cruel con el grupo, pero no se lo merece. Jefe, la neta. Ven, morro, ven. Ven, ven, ven. Sí, sí, ven. Ven, ven como chinitas que no. Qué bonito está su saco, mi amigo. La verdad, ¿quién se lo mandó a hacer su saquito, mi hijo? Ahí mi compa del grupo, güey. ¿Quién, quién, quién fue? Aby Romero. ¿Quién? Aby Romero. Vaya, sí, porque a la Aby ya está Oldie, pues ya quiere que todos se vistan así, ¿verdad? Pero sí está bonito el saco, aunque ya dejaron sin tapete a la abuela. No, no, no. Está muy bonito su saco, jóvenes. Llévenlo con mucho orgullo, con mucho, mucho orgullo. Cuando lleguen a las tocadas, la gente se les va a quedar viendo y de eso se trata. Sí, es verdad. La gente se les va a quedar viendo y va a decir, ¿de dónde es ese cabrón del saco? ¿A quién se le ocurre, pues? ¿Cómo se llama mi compa? Cristian Félix. ¿Cómo? Cristian Félix. Cristian. No es el vocalista. Oye, hay un Cristian Félix bien famoso. El de máximo grado. Sí, pero ese Cristian Félix nos cae mal porque... No, a mí me cae muy bien. No, lo vamos a discutir en otro momento. Luego se lo pasa diciendo, no. Gracias a Cristian. Gracias a Cristian. Gracias al Cholo. Gracias a Rigo, nuestro camarógrafo, el señor Rigoberto. Camarógrafo de toda la vida de Tres Grupero, desde que empezamos hace más de 20 años. ¿Y usted cuántos años tiene, Cristian? 19 años. O sea, tú no habías nacido y este programa ya existía. Sí, pues también Félix Castillo es contemporáneo de Chabelo. Yo en aquella sepa. Gracias y regresamos aquí en Tres Grupero. Gracias, Cristian.